¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es correcto! Yo vivo tu sueño, Calamardo. El problema es que estoy ocupado la semana entrante y quería saber si tú y tu banda podrían sustituirnos, amiguito. ¿Qué te parece? Yo, pero yo no, no puedo... ¡No sabía! ¡Ni siquiera tienes una banda! Bien, te dejo para que vuelvas a la industria del servicio. ¡Ahora detente! ¡Ocurre que yo no tengo comida rápida! ¡Tengo una banda! Y tocaremos en el famoso tazón de burbujas. ¿Qué piensas de eso, chico refinado? Buena suerte el próximo martes. Espero que la audiencia lleve mucho ibuprofeno. Debo marchar y hacer una banda rápido. Marchar. Chiste de bandas. ¿Buscas agregarle emoción a tu vida? Forma parte de la mayor y más grandiosa sensación musical de fondo de bikini. Y por siempre, se ha aclamado por miles de personas que no conoces. Sin mencionar los bocadillos gratis. Las audiencias comienzan esta noche a las 8 y 30. El estúpido que renta los instrumentos me dejó esperando. Cree que la trombosis es un tipo de trombón. Ja, ja. Trombosis. Ja, ja. Señoras y señores, cálmense. Muy bien. Todos ustedes han tocado instrumentos musicales antes. ¿Los instrumentos de tortura cuentan? No. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio. La mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco. Muy bien. Ninguno tiene experiencia. Afortunadamente, yo tengo suficiente talento por todos ustedes. ¡Ah! ¿Y la comida gratis? Muy bien. Traten de repetir después de mí. Sección de metales ahora. Ahora, maderas. Y percusión. Qué lástima que eso no me mató. Tratemos de caminar con ritmo. Ahora quiero que se pongan de pie en columnas de cinco. Esa es la parte en la que empezamos a patear. No, Bob. ¿Crees que esto es karate? ¿Patear? Yo quiero hacer la parte de patear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! Quien sea el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas. Segundo día. Muy bien. Eso es perfecto. La sonda burbujas. Aquí vamos. Somos una super banda. Muy bien. Giren. Muy bien. Aquí vamos. Quiero ver algo de espíritu. Vamos. Gírenlas. Vamos. Vamos. Gírenlas. ¿Cómo va el solo de armónica, Plankton? Está excelente. ¿Quieres escucharlo? ¡Ah! 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 Cuarto día. Bueno, esta es nuestra última noche juntos antes del espectáculo. Y sé que no han mejorado desde que empezamos y que... Pero tengo una teoría. La gente habla fuerte cuando quiere parecer inteligente, ¿cierto? ¡Correcto! Así que si tocamos fuerte, la gente pensará que lo hacemos bien. ¿Están todos listos? A la una, a las dos, a las tres. ¡Un, dos, tres, cuatro! Muy bien, nueva teoría. Quizás debamos tocar bastante bajo para que nadie nos escuche. Quizás no sonaríamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas carnosas. ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Grandes tenazas carnosas! ¡Estas tenazas no son solo para atraer parejas! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No, amigos. Seamos inteligentes y tranquilicémonos. ¡Aja! Ahora el que soparla en chino nos va a sermonear. Espérense, 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 que las tensiones están álgidas y que ustedes... ¿Qué es lo que estás diciendo? Oigan, hay un depósito por esos instrumentos. ¡Denténganse, por favor! ¡Alto! ¡Oigan, se acabó la clase! Muy bien, lo hicieron. Tomaron mi única oportunidad para ser feliz. La destrozaron. La destrozaron en muchas y muy, muy pequeñas partes. Realmente, yo esperé lo mejor de ustedes. Supongo que también soy un perdedor por eso. No se preocupen en aparecer en el espectáculo mañana. Yo diré que todos murieron marchando. ¡Qué bien! ¡Gracias por nada! De nada. ¿Qué clase de monstruos somos nosotros? ¡Esa pobre criatura vino a nosotros porque nos necesitaba! ¡Y le fallamos! Calamardo ha estado allí para nosotros cuando era conveniente para él. Evelyn, cuando tu pequeño Jimmy estuvo atrapado en las llamas, ¿quién lo rescató? ¿Un bombero? Y Larry, cuando tu corazón se detuvo por todas esas pastillas, ¿quién te revivió? Un sujeto en una ambulancia. Esperen, si todos pudiéramos ver a Calamardo como un bombero o un sujeto en una ambulancia, podríamos unirnos y descubrir qué se siente, amigos, estar en una gran banda. ¡Sí, por los bomberos! ¡Sí, por los bomberos! Hagamos que Calamardo esté orgulloso. ¡A la una, a las dos, a la ti, 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 tú! Tazón de burbujas Solo tendrán que encontrar otra banda para tocar. Yo solo espero que Calamarino no se entere. ¡Calamarino! ¿Qué pasa haciendo aquí? Quería verte arruinándolo y dime, ¿dónde está tu banda? ¡Ah! ¡Ellos no pudieron venir! ¡Ellos murieron! ¿Y quiénes son esos? ¡Ah! ¡Esa es mi banda! Estamos listos para marchar, Calamardo. Bueno, Calamardo, justo así es como me imaginaba que se vería tu banda. Es su cara de entusiasmo. Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo. ¡Echo es el espíritu, Calamardo! Muy bien, fanáticos del fútbol, aplaudan a la super banda de Mundo de Bikini. ¿Qué peces tan feos son estos? ¿Estaremos cerca de un depósito de desechos tóxicos? Creo que me voy a enfermar. Muy bien, todos. Acabemos con esto. Un, dos, tres, cuatro... ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!